Pero menos tanto nos vamos con esta que está pidiendo este señor de aquí que dice Ay yo soy el rey y en tus labios yo impongo mi ley Ya no pierdas más tu tiempo con él, no lo queréis Venga pa' acá Su nene lindo, su bellillo El loco aquel que te enamora, pero que también Te entrega su amor Ay dile al novicito tuyo que ya llegue Que si no te deja muere, que se amuntre Que se le acabaron las vacaciones Que yo soy el dueño de tus amores Que tú no me olvidas, porque tengo la llave de calma Que sigo siendo yo rey duro Venga pa' acá Su nene lindo, su bellillo El loco aquel que te enamora, pero que también te entrega su amor Yo soy el rey y en tus labios yo impongo mi ley Ya no pierdas más tu tiempo con él, no lo queréis Tú lo sabéis Venga pa' acá Venga, brájame que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El nene lindo, su nene Que con solo un beso Todos con la mano arriba, arriba Ey, 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 ey ¡Ay, cariño! ¡Eh! Totisteria, mujeres Oye, indio, aparece, oye Ven pa' acá Dime que sí Todo aquel que se siente orgulloso de ser del cerro que me aguda Donde están las mujeres Saludos a la Policía Nacional Con cariño Ay, juntito Le mandamos al gran roque Bajito Yo quiero ver a la gente que está allá atrás con las manos arriba La gente que está allá atrás y la que está aquí adelante también Los del medio Todo el mundo arriba Todo, 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 todo Téheteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Un saludo para Marce, Cindy, Mari, Clau, Marisol, Adri, Moni, Johanna, Mercy, Mari Moreno Te amamos, Churo, muchas gracias Y ahora a la selfie Ay, un beso mi amor Muchas gracias por tu visita Y el nombre de mi mamá ¡Que vivan las mujeres! Ay, dile al noviecito tuyo que ya llegué Que si no te dejo puede que se amustre Que se le acabaron las vacaciones Que yo soy el dueño de tus amores Que tú no me olvidas Porque tengo la llave de tu alma Que sigo siendo yo el rey de tu vida Y eche pa' acá Venga, abrázame que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El lombo aquel que te enamoró Pero que también te entrega su amor Venga pa' acá Deme un besito que ya llegó Su nene lindo es un penchillón El que te pone a temer su voz Que con solo un beso te conquistó Yo soy el rey Y en tus labios yo impongo mi ley Ya no pierdas más tu tiempo con él Venga pa' acá Venga, abrázame que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El lombo aquel que te enamoró Eche pa' acá Eche pa' acá Que la llamo el rey El lombo aquel que te enamoró El lombo aquel que te enamoró Eche pa' acá Eche pa' acá Que el que te enamoró Yo soy el rey Pero aclaro El rey guajiro Porque el rey de reyes Es el que está en los cielos Y todo el que tenga Jesucristo en su corazón Que me levante la mano Y me haga una bulla Yo soy el rey Yo soy el rey Y en tus labios yo impongo mi ley Ya no pierdas más tu tiempo con él Venga pa' acá Venga, abrázame que ya llegó El lombo aquel que te enamoró Pero que también ¿Cuál mi amor? Te entrega su amor